La literatura anglosajona es la que mayor penetración en el mundo occidental, pero también ha habido grandes escritoras alemanas, estadounidenses y escritores que han dejado huella en el mundo occidental, que no solo es Estados Unidos o en general la cultura anglosajona. Joan Dillian fue escritora y periodista estadounidense, conocida por sus ensayos, crónicas y labor periodística. En el plano literal destacó la obra El año del pensamiento mágico 2005, una de las escrituras más importantes en el mundo occidental, en Europa, no tanto en España, que dejó huella en los dos últimos siglos. Erika Mann fue escritora y artista alemana. Su padre, novelista Thomas Mann, uno de los más conocidos de literatura germana del siglo XX, y su madre, Katharina Huyg, Prince Helm. En dos minutos ha estrenado un documental con partes dramatizadas sobre su vida y la de su hermano, Die Erika and Klaus Mann Store, dirigido por Waelen Spick y Andrea Weiss. Una obra de Erika Mann, Escritur to Life, de 1969. Ella fue escritora, pero también destacó como actriz, pero su faceta más importante fue, dentro del mundo de literatura, a Germana. Su padre, también fue escritora, y de los más conocidos del siglo XX, Thomas Mann. Martha Helford fue escritora y periodista estadounidense, considerada como una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX, y en 1998 obtuvo el premio O'Herryn, que fue uno de los más prestigiosos del ámbito literario. La obra de Martha Helford, El rostro de la guerra, de 1951. Comentar que O'Herryn fue escritora estadounidense que perteneció al siglo XIX. Els Liesger-Suller fue escritora y periodista alemana. Está su estilo innovador y compromiso de los derechos humanos. Una de las mujeres más importantes, en torno a que el compromiso de los derechos humanos y que la huella literaria es muy importante en el siglo XIX, las que suelen muchos países europeos las conocen. Es verdad, que en España no tal. James Feedymore Cooper fue el novelista estadounidense. Escribió ocho novelas grandes, de las cuales relata la vida de los pioneros y enfrentamientos con los pioneros rojos. Las obras, Los pioneros, de 1823, El último medicano, de 1826, La placera, de 1827, El trampero, de 1840, y El ámbito de cero, de 1881. Feedymore Cooper fue uno de los escritores más importantes del siglo XIX. El piel roja. Se refiere a los pueblos oriundos de América del Norte y Europa desde el descubrimiento de América. El término es controvertido y considerado por algunos como ofensivo. Puede ser un término, además, que sea muy ofensivo. Y es más, que si no, cuando se produce el descubrimiento de parte de los europeos, es decir, las potencias europeas, y sobre todo de Gran Bretaña, cerca del norte, pero el comienzo, cuando comenzó la expansión de Europa por el otro lado del charco, en América. Y es un término que hay que comentar. Yo soy un historiador que es muy ofensivo y controvertido. Oliver Wendell Holmes Sr. fue escritor, pero su profesión fue médico. Destacó como uno de los comienzos más reconocidos del siglo XIX. La obra del profesor de la mesa es el desayuno de 1860. Uno de sus hijos, Oliver Wendell Jr. fue uno de los más célebres del Tribunal Supremo de Estado. Su hijo, además, fue uno de los jueces más destacados del Tribunal Estadounidense. Aunque fue escritor, que fue poeta, de los más conocidos en el siglo XIX, su profesión fue como médico. O'Henry fue escritor estadounidense, considerado uno de los maestros del cuenso. Su admirable tratamiento de los finales narrativos sorpresivos popularizó en lengua inglesa la expresión Un final de O'Henry. La obra de O'Henry, el regalo de los Reyes Magos de 1905. Que con él se creó el premio prestigioso O'Henry dentro del ámbito literario. Bueno, Brett Hale fue escritor estadounidense, destacó como poeta y sobre todo por sus crónicas sobre la vida del pionero en California. Perteneció al realismo y la obra es la fortuna de Rurinkham de 1868. Los dos son escritores importantísimos en Estados Unidos, muy conocidos en todo el ámbito anglosajón, que es la cultura, y también en Europa. Es verdad que la mayoría de los que he nombrado, todos los escritores, son totalmente desconocidos en España. No se conocen tanto como en el resto de Europa. Así que con ello finalizo. Comentar. Si soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura de los últimos 200 años, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir. Soy historiador. Os mando saludos. Adiós.